Hay mucho probetarra, no te estoy grabando, estoy selfies, no te preocupes. ¿Os gusta Vox o no? No. ¿Por qué? Por que no estoy grabando. Hay unas batistas, unos pachas y nos robáis los derechos. ¿Y por qué a ti sí? Te voy a grabar a las zapatillas, para que no se vea la cara. ¿Por qué no os gusta Vox? A ver. Es que no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por cómo pensáis? Yo no soy de Vox, soy periodista. Vale, bueno, pues por cómo piensan y los ideales que defienden. Pero tú eres de Podemos, ¿no? Por lo que veo. ¿Y tú qué opinas que el vicepresidente del gobierno haya tenido fotos íntimas de su asesora en su móvil, haya destruido ese USB, todas las pruebas, y se haya confabulado con fiscales para atacar a un medio de comunicación? A ver, yo no estoy hablando de lo que haya hecho en su privacidad y lo que tenga en el gobierno. No es privacidad. Estoy hablando de lo que defienden y de lo que van a hacer por el gobierno. ¿Vivir en el chalé de Galapagar? ¿Qué le parece? Dejar... ¿Vallecas para irte a un chaletón? ¿Qué te parece? Perfecto, me da exactamente igual, como si quieren vivir en no sé dónde, a qué arte. O sea, al fin y al cabo es su vida, pero lo que ellos... No, pero yo es Iván de Obrero, yo no voy de Obrero, yo puedo vivir donde me dé la gana, pero yo es Iván de Obrero y están viviendo por encima de las posibilidades mejor que tú. A mí me da igual que Iván mejor que yo, si hacen su trabajo. ¿Qué edad tienes tú? 15 años. ¿Y ya con 15 años estás metida en Podemos? Sí. Acabas en el PP, acuérdate. O en el PNV al menos. No, no, ni de Cone. Ahora voy. Oye, el feminismo, por ejemplo, sois feministas de pro, ¿no? Claro. Pero claro, vosotros entendéis que hay chiringuitos feministas que van en contra, ¿no? De que ese dinero vaya a las mujeres agredidas, ¿no? Que hay mucho dinero que se queda por el camino. Está el feminismo y el feminismo. Eso es. ¿Y tú de qué eres? Feminismo. Vale. Igualdad entre chicas y chicas. A mí me parece bien que haya igualdad, pero la brecha salarial no es tanta, como dicen. Pero hay. Sí, pero no tanta. Si no la hubiera, no la discutiríamos. ¿Y sabéis que hay mujeres que presentan denuncias falsas? Sí, menos de un 1% de denuncias falsas. No, eso es mentira. Eso es de la fiscalía que yo digo, eso es mentira. No, pero también hay denuncias que lo denuncian de verdad. ¿Y sabe la cantidad de tíos que se suicidan después de las denuncias falsas que les arruina la vida? Sí, muchísimos. Sí, bueno, la vida de las mujeres, pero eso es. Y todas las chicas.